Un hombre en Miami fue condenado a nueve años de prisión por liderar una red de tráfico de cubanos en Estados Unidos y extorsionaba a sus familiares en Florida para que pagaran a cambio de librarlos, informó la fiscalía estadounidense. Jorge Ferrer Sánchez, de 46 años, fue sentenciado por la jueza federal Marcia Cook como parte de una investigación sobre una red contra bando de cubanos a través de la frontera de Estados Unidos con México desde Miami, Florida y otros lugares. La jueza también ordenó el pago de 5.4 millones de dólares y la entrega de dos bienes inmuebles en Estados Unidos. Ferrer Sánchez previamente se había declarado culpable de participar en una conspiración para cometer lavado de dinero. Los hechos ocurrieron en el 2009 y 2015, de acuerdo con el expediente judicial. Según la fiscalía, Ferrer Sánchez dirigió una operación que robó embarcaciones utilizadas para transportar a los migrantes de Cuba a México, desde donde llaman a sus familiares y amigos en el sur de Florida, para asegurar el pago de su liberación. Detalló que el líder de la red conspiró con otros para adquirir fondos de los familiares de los migrantes en el sur de Florida, que fueron lavados a través del negocio y los bienes inmuebles. El enjuiciamiento es el resultado de los esfuerzos de la operación Task Force Sisyphus, dirigida contra organizaciones que utilizan la coerción y la extorsión para obligar a los migrantes y sus familias a realizar pagos por la liberación de sus seres queridos. El gobierno de Donald Trump ha puesto fin a la antigua política de captura y liberación de indocumentados que cruzaban la frontera sur y ahora son devueltos a México a sus lugares de origen. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, 2.499 cubanos que llegaron al país por la frontera sur durante 2019 resultaron inadmisibles. Por otro lado, 1.802 cubanos han sido repatriados en los tres últimos años fiscales y hasta agosto pasado habían más de 39.000 con órdenes de deportación por condenas penales o razones migratorias. Entre otras noticias, la ciudad de Miami, en Florida, suspendió a un capitán de policía hispano que recibió duras críticas al asegurar públicamente que era de raza negra, mientras disputaba acusaciones de que se había burlado a negros. La filial de la Asociación Nacional para el Progreso del Agente de Color, en el condado de Miami-Dade, exigió a inicios de semana la renuncia del capitán de la policía, Javier Ortiz, y dijo que estaba sumamente preocupada por los comentarios de la gente durante una reunión en una comisión de la ciudad de la semana pasada. El portavoz de la policía de Miami, Michael Vega, dijo que Ortiz fue suspendido hasta que se complete una investigación. Vega no especificó cuánto tiempo duraría ni sobre qué bases se llevaría a cabo la pesquisa. En la reunión del viernes, miembros de la Asociación de Policías Negros de Miami expresaron sus quejas sobre discriminación al interior del departamento, mencionando al capitán Ortiz por su nombre. A Ortiz se le dio la oportunidad de subir al estrado y sorprendió a los funcionarios, incluyendo al presidente del organismo Keon Hartman, al decir que no era hispano, sino negro. Soy un hombre negro, lo soy, no soy hispano, nací en este país, dijo Ortiz. Ustedes no saben de la composición de mi raza o de mi etnicidad, no saben nada de mí. Ortiz dijo que tenía ancestros negros en su familia y citó la regla de una gota al justificar su identidad. Una clasificación de la era de Jim Crow, utilizada en algunos estados del sur del país, afirma que alguien es negro si tiene un ancestro negro, incluso si fue hace muchos años.